Bienvenidos a Atracción, esta es la segunda videollamada que tenemos, estamos aquí experimentando y esta vez tenemos a señor Zambrana desde Barcelona ¿Cómo estás? Muy bien Para quien no lo conozca, o bueno, por lo menos aunque lo conozcan, es un honor presentarlo es, yo creo, del top 5 de mis rappers favoritos de España, del top 3 en cuanto a producción junto a Griffey, J Mayúscula, yo creo que tú eres de los pocos que han hecho, han ido creando una evolución en el Kikop español y han dejado su marca, o sea, nadie es una como señor Zambrana y pues hace ya un mes, me parece, sacaste Bisagras, un nuevo EP, de regreso a tu AKJ original porque estuviste trabajando, ahorita vamos a hablar de eso, pero estuviste trabajando otros otros sobrenombres, con otros sonidos completamente, ¿no? Entonces regresaste a señor Zambrana con un EP de cinco tracks y sus instrumentales y vamos a estar platicando de él Gracias por ponerme en tu top No, es verdad, me enorgullece porque yo aquí prácticamente soy un ser anónimo es decir, me estás diciendo Griffey, que es conocido a nivel de España, obviamente y de Latinoamérica, supongo que también, J Mayúscula también es súper conocido Yo actualmente tengo 560 oyentes mensuales en Spotify, ¿sabes lo que es eso? Eso es nada Eso es el anonimato, con lo cual yo he encantado de que me digas lo que me has dicho y que me des un poquito de visibilidad, que siempre lo agradezco Yo siempre, bueno, por lo menos acá lo he hecho cuando Tracción era un programa que se transmitía semanalmente por radio, pues constantemente sonabas y pues en la página, pues regularmente, ¿no? Aunque sea temporal, de repente cuando estoy escuchando los beats y eso Para no entrar de lleno sobre el EP, ¿por qué crees que sea eso de... O sea, que no eres tan conocido ya Bueno, que soy prácticamente una persona anónima Anónimo Prácticamente, es decir, yo puedo subir un vídeo a YouTube con mucho trabajo detrás, como el que publiqué con el tema de Bisagra Y luego a lo mejor mi sobrina subo un vídeo a YouTube haciendo un hula hop y puede tener el doble de visitas de lo que yo he conseguido en un mes Es decir, yo no sé, en México yo sé que, bueno, muchas veces me escriben comentarios de gente desde México Pero aquí en España, bueno, la gente que está muy metida en el rollo desde hace años pues sí que me conoce, sí que sabe quién soy Pero a una escala pequeñita, ¿no? Eso significa que las nuevas generaciones ya no tienen ni puñetera idea Porque si a las nuevas generaciones ya les cuesta ubicar los grupos que estaban en primera línea pues los que estábamos en tercera estamos completamente olvidados Tiene que ver, por un lado, creo yo, con el cambio generacional, obviamente Y también tiene que ver por el hecho de que los países latinoamericanos sin ser yo un experto de rap latinoamericano Pero yo creo que en los últimos años se ha mejorado mucho el nivel Mucho Entonces ya no se mira tanto hacia España No hace falta tanto mirar hacia España porque se mira hacia las propias fronteras porque hay gente muy válida Claro Sí, en los últimos años ha crecido en calidad Eso sí, lo comparto también desde acá O sea, pues antes los volteábamos a ver porque era rap en nuestro idioma de calidad, ¿no? O sea, de calidad ya de un disco, ¿no? De discos enteros Y aquí, pues tal vez había un par de personas que hacían temas un EP No sé, pero eran una, dos, tres personas Ahorita sí ya puedes hablar de una escena en donde puedes estar pues mínimo cada dos meses algo bueno, algo que te va a llamar la atención De Colombia, de Chile como hablábamos hace rato Creo que México apenas está subiendo a ese nivel No sé por qué siempre Bueno, yo le he sentido un poco más atrasado en ese sentido y así Pero yo creo que aquí eres conocido O sea, sí conozco a muchas personas que se emocionaron cuando vieron el EP Lo estuvieron posteando y pues hemos platicado al respecto Entonces vamos a hablar un poco Pues hablar de eso Yo creo que pues la gente quiere saber de lo que hay detrás de de bisagras O que Bueno, haciendo historia El último que publicaste fue en el 2014, fue en Udismo Bajo El último disco como señor Zambrana Aquí lo tengo Udismo en estéreo Aún me quedan muchas copias en casa Si alguien las quiere que me las pidan Este es tu último disco del 2014 como señor Zambrana Pero para los que no estuvieron al tanto de tu historia O sea, en realidad no es que estuvieras en paro desde el 2014 sino pues te fuiste clavando en otros proyectos ¿No? Está Blanquito Smith que es algo mucho más electrofunk House con funk No sé Donde cantabas Un poquito de todo A veces cantabas nada más A veces remixabas Este Cosas Digamos que todo lo que hago a nivel musical que no encaja dentro del señor Zambrana pues le pongo la etiqueta de Blanquito Smith Ok Después tuviste Mandruca o Mandruca 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 Sí Que es más bien un dúo ¿No? Más disco Disco pop ¿Sí? ¿Te podría decir? Electrofunk Funk Electrofunk Sí, es Electrofunk Modern funk Es la vertiente de la música funk de los años 80 Ese funk es con sintetizadores que tienes un lenguaje propio y y ese es un tipo un estilo dentro del funk a mí es el estilo que más me gusta y Pachi que es el productor también le pasa igual le fascina ese sonido y nos juntamos los dos a hacer música Bueno pues o sea eso es lo que estuviste haciendo desde 2014 hasta 2020 básicamente ¿no? el de Mandruca salió el año pasado ¿Perdón? Y Hombres Bala que es el grupo con Willelo y Marco Fontana que eso estuve 2015 y parte del 2016 prácticamente centrado en en Hombres Bala Bueno ¿Qué te hizo regresar después de tantos años a a hacer un disco de hip hop como Bisagras? Pues como estuve los dos últimos años a full time dedicado a a Mandruca que es un proyecto que a mí musicalmente me encanta y me fascina pero a la vez me ha me ha estresado un poco y a mí y también a Pachi seguro porque le hemos dedicado mucho tiempo mucho cariño hemos sido muy perfeccionistas con con el trabajo y ya estábamos un poco creo yo agobiados de ensayar los mismos temas y y bueno pues un pequeño paréntesis un pequeño paréntesis para para que cada uno se oxigenara entonces a mí me apetecía volver a hacer algo como el señor Zambrana y como había estado dos años haciendo fang 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 lo que me apetecía en este momento era hacer algo opuesto algo un poquito más soul más jazz algo que recordará más al quizá el sonido de crónicas de un bohemio justo por eso por por descansar un poquito de la onda que llevamos en la que había trabajado en los últimos años ok ¿cuánto tiempo tardaste en hacer LP desde que dijiste bueno pusiste manos a la obra tal vez no desde que tuviste la idea de que cuentas de no pues quiero hacer otra cosa que no sea funk pero desde que ya empezaste a hacer las cosas hasta que ya lo pudimos escuchar ¿cuánto tiempo tardó? y por ejemplo los beats los hiciste específicamente para el EP o cosas que ya tenías guardadas en tu stage y nada más los juntaste cuéntanos un poco qué hay atrás del proceso de divisar bueno tardar tardé tardé unos pocos meses en hacerlo con excepción del tema de bisagras que era un tema que tenía hecho desde hacía este tema lo hice en el 2017 yo saqué un videoclip en el 2017 de un tema hice un video single llamado manténme estable que que bueno fue a hacer el tema y enseguida me vino la idea del videoclip y lo lancé pero antes un mes antes de ese tema había hecho el de bisagras solo que no se me ocurría ninguna idea para un videoclip y ese tema lo dejé un poquito apartado y ha sido un poco un tema maldito a nivel visual porque es un tema que me gustaba mucho y que le quería hacer un videoclip pero jamás se me ocurría una idea se lo pasé a varios productores de videoclips y al final por una cosa u otra nunca terminó de tirar hacia adelante y bueno con el tema del COVID y de estar encerrados en casa fue mi mujer la que me dijo ¿te has dado cuenta que últimamente hay cantidad de gente que lo que hace es sacar vídeos animados? pues hablo tú también y me pareció buena idea y me puso en contacto con fue ella la que me puso en contacto con la gente que me hizo el vídeo animado de bisagras y por fin le pude dar salida al formato vídeo como yo quería así que ese tema es el más antiguo los demás temas pues los fui haciendo a lo largo del 2019 y a nivel de beats pues yo es que me pongo a hacer beats y simplemente si un beat me encaja para que haga una letra pues pues adelante pongo a ello no tiene más historia que eso no me pongo específicamente a buscar un sonido porque nunca sé trabajar así si yo digo si yo digo por ejemplo quiero hacer un beat low fee que me evoque a tal cosa jamás lo voy a conseguir jamás yo no sé trabajar así no sé trabajar intentando forzar que salga un sonido tiene que ser algo más espontáneo la energía del momento lo que surge en el momento sí como en tu canal de youtube no sé si todavía están arriba pero precisamente cuando empezaste a hacer según bueno según te lo estoy recordando cuando empezaste a hacer lo de Blanquito Smith empezaste a subir un par como de tutoriales de cómo hacías los beats ¿no? que utilizabas tu microcore y o sea más o menos a eso te refieres ¿no? como a la espontaneidad de a ver a qué me suena este kick vamos a meter un bajo más causero vamos a meterle un campleo así y así ¿no? sí creo que sé creo que creo que es el tutorial que me dices que fue una cosa que hice con una mano porque con la otra mano sujetaba el móvil y sí más o menos así es el proceso de producción me dejo fluir partiendo de una idea más o menos quiero que este beat suene más electrónico quiero que este beat suene más orgánico partiendo de una idea muy básica pero sin limitarme demasiado porque si no no me va a salir muchas veces ha habido MCs que han querido trabajar conmigo y me han dicho mira me gustaría que me hicieras producciones de este tipo y yo pienso y mal empezamos mal empezamos porque conmigo no lo vas a conseguir porque si me dices quiero producciones de este tipo seguramente no sea capaz de hacértelas tú te fías de mí tú te fías de mi sonido te fías de mis instrumentales pues yo te paso las instrumentales que vaya haciendo pero no me pidas un sonido específico porque difícilmente te lo voy a conseguir no sé trabajar así sí te entiendo bueno en bisagras participan varios músicos ¿no? ¿cómo es ese proceso con de arreglos? ¿o son como sesiones de jamming que tienes en tu estudio y van saliendo? bueno un poquito de todo en el EP digamos que el músico que más aparece es Pau el teclista que también es nuestro teclista de Mandruca entonces yo cuando tengo un instrumental y tengo digamos todo el tema arreglado me gusta enriquecerlo y darle un poquito de dinamismo con instrumentación real entonces lo que hago como tú dices es un poco de jam session le paso al teclista en este caso el tema yo me siento en el estudio y él empieza a grabar y le digo que me haga pues cinco seis o siete pistas enteras tocando a medida que empieza yo ya voy viendo la onda que va cogiendo y le voy guiando pues mira esto que estás haciendo me gusta desarrollo un poco esta idea esto mejor no me lo hagas o seguro en función de lo que voy oyendo se me van surgiendo ideas nuevas y a lo mejor de siete pistas de cinco minutos cada una que me graba luego elijo veinte segundos pero bueno son veinte segundos que enriquecen mucho el resultado final y luego sobre todo es en el tema de bisagras donde hay más más instrumentación real porque la batería es una batería real ah sí sí la batería es batería real grabada por un batería que se llama Marcy que lo grabamos ahí en su estudio y luego aparte tiene la trompeta del final que el trompeta fue un contacto que me pasó el propio batería le comenté que quería arreglar que querría arreglar el final de la canción con vientos y me pasó su contacto le pasé el tema le gustó y me me hizo me hizo unas pistas de trompetas muy chulas yo ni siquiera le pongo cara al trompetista porque no jamás lo he visto todo fue vía vía internet de los músicos de los músicos que participan los que sí conozco son el batería y el teclista pero al trompetista jamás he estado cara a cara con él ya cuando lo vea le agradeceré por por el solo que me hizo tan bonito pero no no lo ubico no sé qué cara tiene y luego aparte están los DJ los scratches de DJ Co es mi buen amigo asturiano con el que colaboro mucho y seguiré colaborando porque es un encanto de persona y además un gran músico con quien también sacaste de hecho un par de meses antes un track saqué un maxi un maxi de dos canciones y seguiremos sacando más maxis juntos porque porque nos gusta mucho hacer música juntos somos muy buenos amigos y me parece un encanto de persona una de las de las cosas que uno agradece de hacer música es el el descubrimiento de algunas personas y y entre ellas la de la de DJ Co que es que es una persona maravillosa y ya te digo le tengo mucha admiración además como como músico por ejemplo pasando ya la parte temática del EP o sea en 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 bisagras regresas como a este mood más nostálgico como habíamos dicho todos Frankito Smith Mandruca Mandruca verdad son pues cosas más de fiesta o más vacilonas dirían creo en España pero acá regresas como como esa nostalgia no también o pero ya vista desde el punto de vista yo creo más adulto no porque hablas de de una vida bizarra por ejemplo que ya no tienes esto de tenerle miedo al olvido no precisamente lo que hablábamos de de pues te sientes como que vives en el anonimato de la de la escena no sé también bueno también hablas de pasajes bonitos de tu pasado como como en ellas algo que estaba más presente yo creo en también en el crónicas o sea hablar como a modo de de narración tal vez y pues no sé también pasarlo bien en tu casa o sea está como este este balance de nostalgia comodidad de la comodidad pero también por otro lado hay o sea dentro de toda esta suavidad o dentro de todos estos sentimientos hay como cierto cierto enojo no tal vez con el mundo como como no lengua o sea o o o incluso con con el estado del hip hop no como decíamos que mencionas si acaso por líneas o tal vez del contexto general no porque está pasando el hip hop en España no y me llama mucho la atención una una línea que tiras en paraíso que es eh aquí la tengo exacta es de que perdiste un poco las ganas de de rapear cuando perdiste las ganas de odiar no mi pregunta iba más crees que sea un sentimiento necesario para que exista el rap o sea como como este enojo con el ya sea con el mundo con que no te gusta lo que está haciendo haciéndose famoso con que no es el estilo de rap pues que o te gusta o que haces bueno obviamente cada uno tiene su motivación y sus y sus fuentes de inspiración a la hora de escribir pero obviamente sí que es verdad que el odio o el no soporto esto odio cuando me pasa esto obviamente es una fuente de inspiración sobre todo cuando eres muy joven yo mismo a veces que me viene en facebook lo de recuerdo de facebook mira lo que pusiste hace siete años entro y miro lo que escribía y obviamente había mucha mucha más bilis de la que de la que podría soltar ahora porque porque veía las cosas desde posiciones un poquito más no más extremas pero sí desde un punto más visceral que ahora y cuando yo tenía una visión más visceral de las cosas pues era mucho más fácil escribir porque porque es mucho más fácil ver ver demonios ahora me cuesta más y y cuando te cuesta más cuando te cuesta más expresar sentimientos que te digo yo o sea no de odio porque tampoco es de odio sino crítica cuando te cuesta más criticar algo te cuesta más escribir sobre sobre muchas cosas porque claro parte de las letras de mis discos son críticas hacia ciertos temas hacia ciertos aspectos yo ahora hay canciones que escucho de mis discos donde había crítica y y me suenan muy antiguas lo escucho y digo madre mía esto caducó hace ya ocho años no me veo reflejado ahí ya no me veo reflejado entonces claro cuando pierdes eso pierdes capacidad para escribir sobre ciertos motivos pero bueno siempre hay cosas que te inspiran y siempre hay y siempre además puede resurgir ese adolescente que hay en ti y mañana me levanto lleno de odio y te escribo una canción cuando me escribo cuando me levanto lleno de buen rollo me cuesta mucho más escribir una canción eso sí que es verdad sí por desgracia la negatividad es algo que siempre me ha inspirado más que la positividad sobre todo la positividad la positividad como te lo diría este tipo de positividad de tranquilo el mundo no conspira contra ti porque tú puedes es este tipo de en sí que parece paulo coelo no aguanto eso no puedo eso ese tipo de positividad me me vuelve me vuelve a sacar el hater que hay dentro de mí entonces lo negativo por desgracia siempre tira más a la hora de escribir que lo positivo en resumen claro sí sí lo he escuchado creo que también hasta lo he oído un par de veces pero a mí me daba la impresión de que contigo era como al revés como que encuentras esos momentos como digo o bonitos o o o encontrabas siempre la forma positiva en ciertos temas cuando no los hacías de raps porque con todo y como a que tu estilo de raps por ejemplo cuando te pones en modo rapper creo que sí tiras líneas duras o sea como son muy críticas y pegan exactamente en el punto por lo menos de lo que está sucediendo en la escena o sea no nombras pero sí podrías entender a qué te refieres pero y al contrario cuando te digo son temas más como la de este ¿cómo se llama? la de crónicas de transportándome hacia un flashback no sé digo tiene sus tiene sus matices obviamente pero pues en general se me hace ¿no? o la de ponlo en mi radio yo recuerdo no sé no es difícil soñar bueno ahorita me estoy yendo con los viejitos ¿no? pero creo que el nudismo también tiene momentos más íntimos ¿no? y entonces mi pregunta iba por ese lado ¿no? como porque estaba ese contraste de cuando eres rapper cuando cuando hablas de todos estos momentos en general pues sí yo los describiría como algo más íntimo ¿no? como que tienes varios temas precisos sí a ver siempre eso sí que también me ha me ha me ha resultado fácil escribir siempre de temas relacionados con con lo sensual con aspectos amorosos aspectos más íntimos como dices como el polo en mi radio sí eso sí que me ha eso sí que se puede asociar con un tipo de letra positiva que que siempre me ha resultado relativamente fácil o cómodo escribir sobre ello claro yo cuando cuando hablaba antes del rapero paulo coelos me refería a esta este rap positivo este rap positivo del libro de autoayuda sí 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 no sí entiendo eso esta parte siento que tú le dabas esa parte emotiva ¿no? por eso te preguntaba lo de lo de si si creías que era una un sentimiento necesario para escribir rap porque también pues tú mismo lo mencionas en un par de veces en bisagras y en hueco en los tracks de este P que pues no te hallabas ¿no? no te no es cierto cada vez cada vez me costaba más escribirme letras de rap por justo por lo que tú comentabas por esa letra de esa frase de paraíso porque para escribir rap yo necesitaba tener normalmente un un sentimiento de de negatividad que cada vez me cuesta más tener porque cada vez me cuesta más odiar porque porque yo siempre lo he dicho yo bueno de hecho lo digo en una letra con de DJ Co yo dejé de ser adolescente a partir de los 33 años con lo cual a partir de esa edad ¿de los 23? sí sí a partir de esa edad dejé de simplificar las cosas empecé a ser menos visceral a ser más reflexivo y desde entonces me cuesta mucho más escribir no hacer beats porque para hacer beats no necesito tanto ¿perdón? perdón no no digo que hacer beats no porque para hacer beats no necesito un estado de ánimo en particular normalmente mi estado de ánimo normalmente es un estado positivo tranquilo con lo cual bueno para hacer beats me viene estupendamente y creo que se refleja ¿no? en los beats que llego a hacer tanto de Zambrana como de como de Blanquito Smith no son beats que no son beats que sean oscuros no son beats que sean que sean agrios suelen tener siempre luz ¿no? luminosidad porque normalmente normalmente mi estado de ánimo es ese en cambio para existir suelo necesitar otro estado de ánimo que es el que estoy intentando todavía a día de hoy hacerle el regate para dejarlo atrás y aprender a escribir con otro estado de ánimo diferente lo voy consiguiendo pero me cuesta muy bien ¿cuántos años tenías cuando hiciste electrónicas entonces? cuando cuando salió tenía 24 lo cual significa que cuando lo hice pues tendría de maduración 22 y 23 sí ok pensé que estabas más más chico un bebé sí por eso te digo que yo el crónicas de bohemio es un disco al que le tengo muchísimo cariño pero sí que es cierto que hay canciones que las escucho y pienso uy esta letra no me representa en absoluto tú eres de la generación de en cuestión de edad de cuando se publicaron tus trabajos o sea podrías ser de la generación de mucho muchacho y de ellos o ellos son todavía más un poquito más joven un poquito más joven que ellos sí no mucho más pero sí que un poquito más joven como como Satu como Satu no sé de qué edad ¿quién? falsa alarma bueno mira sí más o menos el Santo creo que es unos meses más joven que yo y el Tito creo que es unos meses mayor que yo así que sí andamos por esa edad sí ok digo nada más era para yo hacerme una imagen mental porque sí más bien tendemos a ubicar al pues tanto en el tiempo en el que escuchamos la música como cuando se publicó ¿no? y el crónicas bueno es que el crónica sí ¿qué es? ¿qué fue? dos mil cuatro tres o cuatro ¿no? cuatro cuatro no bueno sí yo lo sentí un poco más para acá como seis siete pero sí ya tiene pero fue digamos de la última parte de toda bueno por lo menos de lo que llegó acá en México de la última parte de toda la oleada ¿no? de españoles o sea como que se quedó en la intermedia de cuando ya venían otras generaciones de España ¿no? yo me acuerdo que escuché creo que por no recuerdo si todavía bajaba cosas en Soul Seek ¿lo conoces alguna vez? sí claro claro sí sí creo que de ahí lo bajé no me acuerdo si en un compilado de la Hip Hop Nation o el single tal cual de soy ibérico sí yo sé que hay mucha gente que conoció el disco o fue a escuchar el disco a partir del compilado de la Hip Hop Nation eso sí que lo sé sí 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 porque además salían dos compilados de la Hip Hop Nation en uno salió Soy Ibérico y en otro salía Transportando Nació un Flashback que son dos canciones muy diferentes pero que representan muy bien el contenido del disco que había muchas canciones en la onda de Soy Ibérico y otras muchas canciones en la onda de Transportando Nació un Flashback cogieron dos buenas canciones Bueno continuando un poco con Bisagras también tenemos por ejemplo tus tracks personales o sea ellas un poco nos podrías contar la historia detrás para de de qué habla Bueno ellas ellas es un tema que habla de las mujeres de mi vida pues que son mi madre y mi mujer el primer rap habla de mi madre que que es una persona a la que admiro muchísimo por la capacidad que ha tenido de de tirar hacia adelante con con todas las todas las piedras en el camino posibles ella nació en en los años de la posguerra española después de la guerra civil que fueron años de mucha pobreza además ella proviene de una familia muy 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 pobre no pudo ir al colegio más que unas semanas prácticamente porque tenía que trabajar tenía que que llevar comida a casa y y bueno tanto ella como con mi padre obviamente también es una persona a la que admiro mucho pues supieron sacar hacia adelante una familia numerosa somos cuatro hermanos mi padre estuvo varios años trabajando en en países de Europa en Francia en Holanda para para llevar dinero a casa y mi madre también trabajaba por su cuenta haciéndose cargo de de todos los todos los pequeños de todos los hijos y y además desde que tengo recuerdo siempre ha estado pegada a su máquina de coser yo me levantaba por la mañana para ir al colegio y estaba en la máquina de coser me acostaba y seguía en la máquina de coser una persona súper trabajadora que que ya te digo con una fortaleza de hierro y y el segundo rap bueno el primer rap habla de eso de digamos de la historia de mi madre básicamente desde su niñez hasta que que me tuvo a mí que fui el último de los hermanos que nació el menor el menor y además con mucha diferencia del tercero me llevo 10 años con el tercero digamos que yo fui una cosa no prevista y y luego pues mi mujer también para mí es un ejemplo de fortaleza porque bueno hablo de cómo nos conocimos y luego hablo pues de un episodio que bueno fue traumático en su vida y en la mía pero más en la suya obviamente que es que bueno con 35 años tuvo un ictus tuvo un accidente cardiovascular un infarto cerebral porque bueno a raíz del ictus le diagnosticaron una enfermedad autoinmune que ya tiene que se medica de la que afortunadamente se ha recuperado sin secuelas de lo que le pasó pero cuando estaba ingresada y después de que estuviera ingresada el enfermo parecía yo ella no ella era pura positividad era fuerza empuje alegría puro optimismo y te digo el enfermo era yo el que estaba todo el rato preocupado y para mí lo que tiene mi mujer son superpoderes esa fuerza y ese optimismo en una situación como la suya para mí son superpoderes y por eso por eso lo tenía que dedicar ese párrafo si me parece es uno de los temas como más más poderosos y yo creo que se toma como dices con te notas esa cercanía gracias por compartir las las historias pero es de lo que estaba hablando que es lo que a mí me gusta al escuchar tu rap le encuentro le encuentro historias le encuentras para mí fue sin duda el tema más fácil de escribir porque fue el que salió puramente del corazón todo claro únicamente la duda que tuve ante esa letra era el decir esta letra estas frases están a la altura de mi madre o están a la altura de mi mujer era lo único que me un poco me cohibía pero la letra salía con mucha facilidad porque salía del corazón ahora parezco Paulo Coelho yo no, no, no para nada o sea digo para la persona que está escuchando la entrevista para darse la oportunidad de saber quién es Zambrano vayan a escucharlo o que no lo hayan no sepan que haya sacado bisagras pues vayan a escucharlo para que sepan de lo que estamos hablando ni por qué estamos hablando precisamente de esto exacto por favor escúchame sean mi oyente número 551 en Spotify por favor eso como yo creo que no es no importa tanto o sea como tal vez es una fijación o no sé digo supongo que obviamente como artista como creador yo creo que si quieres llegar al mayor número de gente pero pues también un poco en esta era ya de las plataformas o sea ya ni siquiera del internet en general porque antes como hablábamos con SoulSick y eso tú no sabías como quién te estaba escuchando y en realidad pues te estaban descargando cuánta gente pero por eso eso era quizá más auténtico en ese sentido porque hoy en día todo se cuantifica y hay una especie de clasismo musical basado en los números y en las cifras que te aporta Spotify que te aporta YouTube y y es así a la hora de que los mismos señores de Spotify quieran poner una canción tuya en una playlist editorial de ellos vamos a ver cuántos seguidores tiene esta persona no nos interesa venga a otro antes escuchabas un artista me gusta no me gusta es bueno o no es bueno y ya está porque tampoco sabías los seguidores que tenía ni los discos que vendía únicamente te podías hacer una idea de todo lo que generaba yendo a un concierto de esa persona y viendo la cantidad de gente que podía ir a un concierto era el baremo hoy en día el baremo incluso las generaciones más jóvenes no necesitan ni dar concierto porque con todo lo que con todo lo que monetizan en YouTube en Spotify no no es necesario incluso para gente hay gente joven que yo sé yo tengo sobrinos y trabajo con con chicos jóvenes y tal que ir a un concierto y prestar una hora atención en algo fijo es un suplicio es una generación que vive de lo inmediato de la inmediatez el TikTok los 15 segundos de contenido espectacular las historias de Instagram entonces por eso ahora mismo tiene tanto éxito el videosingle por ejemplo escuchar un disco mínimo media hora claro una canción de 30 minutos que tiene un coro pegajoso o un beat pegajoso que está con los sonidos que están de moda o bueno igual y no pero es un beat pegajoso o sea no es no te tienes que sentar a escuchar y tal vez a adentrarte un poco querer entender lo que quiere decir en este caso el rap o sea porque el rap por lo menos el que a mí me gusta es el como que indaga un poco más como que tiene mucho más contenido y quieres entender un poco tal vez el autor y hacerte una imagen de donde vive o de las imágenes que está plasmando y sí como dices para la gente bueno para las nuevas generaciones es un poco posible hacer eso con pelis con discos con conciertos no lo había pensado ojo que no lo digo como una crítica no 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 yo entiendo que cada cada generación ha crecido bajo unas determinadas circunstancias y ellos con con toda la explosión de la tecnología están acostumbrados a recibir mucho estímulo mucho mucho estímulo y si no reciben ese estímulo la mente se adormece se apaga entonces triunfa lo que triunfa porque porque genera ese estímulo que ellos necesitan yo si tuviera 18 años ahora pues necesitaría ese estímulo también seguro y si escuchara una canción mía de ese tal señor Zambrana de 40 años diría ¿quién es este viejo? yo quiero escuchar trap con autotunes seguramente porque cada generación pertenece a tiene sus propias pautas su propio lenguaje y su propia forma es normal yo lo veo normal sí ¿cómo va la línea de de que creo que es en paraíso o en hueco de no me acuerdo de la primera parte la segunda parte es para los chavales es una momia ¿no? a los mayores soy historia para los chavales una momia soy historia para los sí un poco eso a ver pero no lo es bueno es como la percepción yo creo que quieres tener pero pues no sé a lo que iba con esto de los plays es como yo creo que hay mucha gente que todavía lo escucha en esos plays no se cuenta por ejemplo la gente que todavía está acostumbrada a bajar de los blogs la gente que incluso tiene los discos ya sean los quemados originales a lo que iba es como cuando existían estas descargas era pues no tenías un conteo real de quien te estaba escuchando yo creo que por ejemplo así muchos de los españoles se dieron cuenta que que eran pues que eran famosos vamos a decirlo tal cual o sea cuando llegaron aquí porque llegaban y contaban o sea los primeros que venían y llenaban salones de 1500 2000 personas y es que decían es que allá hacemos hacemos nuestras conciertas y metemos a 200 personas o sea fue como parte de un pues no tenían no estaban conscientes de del alcance que tenían acá precisamente porque no había conteos o también bueno una historia más local por ejemplo no sé si tú conozcas a los Mexaquins a Sinful claro clásicos sí o sea y ellos no lo sabían cuando 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 se dieron cuenta por el internet que podían salir es que como pues allá pues no sé o sea pues nosotros hacíamos nuestros discos y era como por diversión lo intentábamos hacer y pues como no no logramos ese alcance pues allá en esa época era como mediático no tanto por el internet pues nos dedicamos a hacer otras cosas ¿no? pero como tú lo dices son clásicos en España son clásicos en México y en América te diría algo de Mexaquins yo recuerdo cuando era adolescente o muy joven iba a Jambory que es un un local de Barcelona que que los fines de semana ponían música hip hop yo estaba allí siempre los sábados y los domingos y recuerdo que siempre hacia el final de la sesión normalmente siempre ponían la canción de soy el vengador y voy a hacer un desmadre cada vez que ponían esa canción es que el Jambory se venía abajo y yo era de los primeros que en cuanto escuchaba el sampleo del tema que ya sabía que iba a entrar ese tema ya empezaban me volvía loco o sea que me sorprende que ellos no tuvieran la conciencia de que habían creado un hit internacional realmente exacto internacional ellos se cerraron yo creo que pues incluso nada más ahí a Los Ángeles y no sé si haya logrado incluso salir porque es un estilo también muy muy particular no es algo que yo supongo bueno es a lo que ellos creían estuviera sonando en Atlanta en Nueva York o sea es como supongo ha de ser algo legendario ahí y no se lo imaginaba y como dices es bueno por ejemplo ni siquiera yo me imaginaba que pudiera ser un hit en España hasta ahora que lo cuentas y si la plaga es es un hit porque se me ve bien perdona es que ya va anocheciendo y noto que se ve un poquito más oscuro ok no no te preocupes se ve bien si perfecto tengo una pregunta que si no me gustaría irme sin sin terminar acerca del viagras ya es muy específica pero quiero hacerla que en paraíso mencionas que ya escribiste tu mejor estrofa y no lo nadie le hizo caso o sea no sé a mí me gustaría pensar que no es una figura vacía que en realidad estabas teniendo un recuerdo cuando cuando la escribiste y más ahora que dices que eres como muy 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 obsesivo en ese sentido o sea de estarlo revisando y ver si queda tanto escrita como en la grabación o sea que recuerdo te trajo o sea cuál es esa línea a la que a la que te refieres bueno me refiero en líneas generales a esto siempre siempre he dicho y sigo manteniendo que es mi mejor disco para mí definitivo para mí pero es verdad que yo tuve una decepción muy grande cuando salí el mismo en estéreo porque yo pensaba que iba no te voy a decir el disco que me iba a catacultar porque tampoco tampoco tenía esos delillos de grandeza pero sí que era un disco pensaba que era un disco que me podía hacerme asentar un poquito en la escena y no fue al contrario fue el disco que definitivamente me hizo apartarme del todo de la escena y a mí pues me reconozco que me chocó me sorprendió incluso me dolió un poquito porque yo sigo pensando a día de hoy es el disco para mí con las mejores producciones con las mejores líricas con los mejores flows y bueno para mí los mejores temas y mejores estrofas están en este disco y en concreto si te digo un tema que me encanta del nudismo en estéreo es el Dallal Rewind que es una canción que es otra canción que está escrita desde el corazón que la producción me gusta mucho que combina mucho digamos el sonido blanquito smith funk con luego lo que yo puedo aportar como señor Zambrana y bueno me sorprendió mucho ver que era un disco que no tenía el feedback que yo que yo me esperaba entonces a partir de ahí una vez paso eso una vez una vez yo saco un disco que yo creo que es redondo y que que mucha gente no lo toma como tal ya me da absolutamente igual y ya no me preocupo tanto cuando saco un trabajo a la hora de 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 cómo yo lo vea de que lo vea de que lo vea un disco de 10 un disco de 7 un disco de 8 me da igual porque porque luego el público tiene una visión a veces diferente a la tuya claro pero eso no quiere decir que tenga bueno es algo que siempre me he preguntado el de por qué sigo haciendo como esta labor de de periodismo cuando incluso eso yo yo personalmente ya me gusta más y estoy más involucrado como en la parte de de la creación o sea como tratando de hacer cosas o sea como empezó por un gusto y ahorita así como que ya me lo tomo un poco más en serio pero pero yo creo que hay discos que necesitan precisamente esa valoración no tal vez se tiene que explicar se les tiene que explicar a la gente o o darles su lugar no o sea el papel de los medios es que en España yo creo que es muy diferente porque allá siempre han tenido los medios siguen habiendo programas como el de Madero como la cuarta parte incluso para Latinoamérica pero eso no quiere decir o sea que siempre hayan o sea bueno sí no sé siempre han sí le han dado su lugar a las cosas pero creo que no hay una una escuela como los 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 americanos lo hacen o sea como con The Souls con Doble X en donde se va creando esa discusión para que la gente escuche los discos y nudismo yo creo que yo también concuerdo contigo yo creo que lo ves tú más desde tu historia personal como dices en que lograste el sonido que querías más ahora que nos explicas cuáles eran las las condiciones en las que hiciste el crónicas te ve que es como algo que te gusta te gusta mucho y para mí también se incluye como dentro de discos que deben ser referentes no cánones realmente dentro del hip hop en español así como puede ser un un vicios y virtudes como un tal vez un un tipo cualquiera no un caleidoscopio o sea varios varios discos y nudismo yo creo que está a ese nivel no importando o sea no importan como dices los views o si eres como de los más famosos no ya eres parte de este stardom de de hip hop que se sale incluso de la misma escena no si no si no está ahí o sea es una historia es una historia del hip hop en tu país o sea te trasciende en lo personal o sea que que nos habla de estilo que nos habla también yo creo de perseverancia porque incluso o sea aunque si noto un poco de esa esa decepción en más en nudismo tal vez o en mantelme estable ¿no? este pero pero ahí está ¿no? como esa perseverancia de hacer lo que lo que a ti te parece o sea no quisiste salir y acoplarte para para ser famoso ¿no? para gustarle a las nuevas generaciones sino sino se ve que es música que te nace a ser no sé y no creo que se salga del hip hop ¿no? o sea creo que es más bien lo abriste ¿no? más ahora si ves la historia de pues de toda la generación a la que perteneciste o salió tu o en la que salí en la que saliste o sea con crónicas donde todos estaban publicando sus EPs o sea pues no sé es interesante verlo y creo que no deberías no sé desanimarte como lo dices ¿no? o sea sentirte no, no a ver me llevó me llevó un tiempo pensar el porqué no había tenido la repercusión que yo creía que podía tener y la conclusión la conclusión final a la que llegué que es algo que que intento tener presente siempre es que una cosa es lo que tú valores o cómo tú valores un disco porque yo pueda decir es que los beats los beats técnicamente están muy por encima de los otros dos discos es que los raps tienen mejores skills que los otros dos discos es que yo puedo aportar muchos detalles técnicos pero luego hay muchas otras cosas que transmiten una canción que no se pueden valorar que no son mesurables que hacen que simplemente te lleguen o no te lleguen que no están dentro de de esos parámetros y ahí yo no puedo yo no puedo mandar sobre eso o sea que una canción como transportándome hacia un flashback pueda ser una canción que le haga evocar a mucha gente que le haga remover sentimientos eso no 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 está dentro de la técnica a la hora de escribir ni a la hora de crear ni la producción o sea a la hora de valorar un trabajo hay cosas que no son mesurables que no son cuantificables que no están dentro de lo técnico y eso es lo que hay que tener presente cuando sacas un trabajo que nunca vas a saber cómo lo va a coger la gente porque esa parte personal de que una letra te llega o no te llega eso no lo puedes saber hasta que sacas el trabajo y aparte lo hace un poco más por ejemplo yo creo que también en general es poca la gente que escucha house o chill out o sea como que siento que todavía hay un cierto prejuicio por lo menos aquí en México no sé si sea el caso allá tienen otra cultura musical creo o sea pero como que como que ese tipo de sonidos están como se dice como poco valorados o sea como que lo ven como aquí le dicen música departamental ¿no? música del departamental o sea de tienda departamental perdón ah vale o sea como el house el chill out y es como no o sea bueno yo encuentro muchas similitudes en cuestión como la repetición del beat o sea no sé son primos hermanos el hip hop y el house son primos hermanos sí sí definitivo pero pues un poco también por ejemplo creo que aquí en general ese es el prejuicio con la música entonces hacer un hip hop influenciado completamente por esos sonidos lo hace un poco más difícil ¿no? pero eso no quiere decir precisamente es parte de lo que lo hace bueno ¿no? bueno eso es lo que me emociona a mí sí bueno a ver obviamente es el disco más más electrónico de todos los que de todos los que tengo también influyó mucho que en los años en los que yo estuve haciendo ese disco básicamente consumía mucha música electrónica y mucho house también como tú dices mucho electrofunk también entonces obviamente eso se ve claramente reflejado ahí a veces uno también tiene el error de creer que la evolución musical tuya personal va a ser la misma que la de tus oyentes y no para nada tus oyentes cada uno es un propio mundo habrá algunos que están deseando que saques algo muy diferente a lo que ya has sacado otros que quieren que siempre saques el mismo disco que saques el Crónicas de un Bohemio 2 el Crónicas de un Bohemio 3 y siempre hagas lo mismo y bueno al final como no puedes contentar a todo el mundo y teniendo en cuenta que yo tengo 550 oyentes mensuales en Spotify lo mejor que puedes hacer es hacer caso a esto por muy cabrón que sea y hacer lo que lo que esto me diga y ya está muy bien muy bien pues esperemos que ahora si no pare ya no te bueno por lo menos bajo el nombre del señor Zambrana me gustaría terminar nada más esto no es tanto una pregunta sino un de fan que deberías hacer un soltero unas tres no como playlist de YouTube sino sacarlo formal con su portadita y que se pueda escuchar te diré algo Ásgar lo estoy haciendo solo que lo estoy haciendo lo estoy haciendo con un formato diferente con formato vídeo en YouTube exacto he ido sacando algunas instrumentales a las que les he hecho un vídeo y la idea es periódicamente ir haciendo eso ir lanzando instrumentales acompañadas de un vídeo y con un enlace de descarga y eso sería las solteronas tres y el día que tenga las suficientes instrumentales pues ya las subiré todas a Spotify muy bien mientras tanto ahí están para que se las quiera descargar con su enlace de descarga sí ahí están búsquenlas en su canal de YouTube visítenlo tiene varias cosas como los tutoriales que dijimos bueno no son tutoriales como tal se ven que están más en modo diversión para ver en realidad cómo haces un B2 hay muchas cosas de las solteranas tres van en YouTube van como cuatro bueno yo me quedé en cuatro sí van cuatro van cuatro entonces este pues escúchenlo y he querido dar una pequeña pausa porque como he sacado el Visagras he sacado el Maxi DJ Co pues he querido dar una pequeña pausa pero la idea es seguir sacando más instrumentales con una compañía de vídeo muy bien pues qué bueno tenerte de vuelta activo bajo este este nombre o sea como tu AKJ Rapper yo creo que a muchos nos gustó y Hermes de seguro nos está viendo entonces este a él le gusta mucho él es fan del Crónicas este bueno hay mucha gente aquí que que sí lo le le emocionó ver el Visagras ¿no? entonces qué bueno tenerte de vuelta con como señor Zambrana esperemos que entonces como nos cuentas escuchemos más cosas pronto con DJ Co con Zambrana con las solteronas pues sigamos viéndote por ahí estén al tanto también de Blanquita Smith de Mandruca de Hombrebala exacto más bien ajá y pues nada algo más que creo que bueno yo cubrí las cosas que quería como me creaban un poco de intriga del EP y también hablar un poco de la parte técnica de cómo es tu proceso de creación y eso algo que quieras agregar que sientas que la gente debe saber del EP no simplemente darte las gracias Asgard por este rato he estado a gusto y yo te agradezco te agradezco esta oportunidad para dar un poquito más de visibilidad a mi trabajo que que ya te digo aunque yo sé que tú que tú has seguido toda mi trayectoria pero a mí me siguen sorprendiendo estas cosas a mí que alguien me diga te quiero hacer una entrevista o que Frank te me diga te voy a poner en la cuarta parte a mí me sigue sorprendiendo sigo pensando a mí yo gracias gracias porque es como pienso con la cantidad de gente que puedes poner que puede hacer promoción a tu web a tu programa de radio me estás poniendo a mí que yo no te voy a dar promoción por la cantidad de público que me sigue entonces que haya gente que todavía valore el hacer una entrevista a alguien o poner una canción de alguien básicamente porque le gusta su trabajo como primordial y ya lo secundario es la cantidad de gente que siga a esa persona yo lo valoro muchísimo de verdad mucho pues es que así debería ser y yo creo que eso es lo que ha mantenido un poco también sincero tu trabajo o sea completamente entonces pues digo ojalá eso no quiere decir que te desee el éxito o sea que llegue obviamente a mucha más gente es lo que queremos por eso estamos haciendo esta entrevista para que pues escuche toda la gente que regularmente lee o ahora pues estamos haciendo estas entrevistas en video que ve tracción entonces pues señor Zambrana un saludo hasta Barcelona muchas gracias por el tiempo y pues espero nos veamos pronto en esta plática histórica del hip hop en tu ciudad y pues toda tu historia como estos datitos que nos fuiste contando de cómo hiciste el crónicas hacer como un repaso muchas gracias